Bueno que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro No me sonrejo, te digo que te quiero Que me dejes, que te dejes, eso ya no me da miedo Yo sigo sin dudarlo la más bella, entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento Cómo ganarse el credo Cuando uno ama con toda el alma Es que el cariño que te dejo no te paga con dinero Cómo decirte que sin ti muero No me sonrejo, te digo que te quiero Que me dejes, que te dejes, eso ya no me da miedo Yo sigo sin dudarlo la más bella, entre todas las estrellas Que yo vi en el firmamento Yo sigo sin dudarlo la más bella, entre todas las estrellas Que yo sigo sin dudarlo la más bella, entre todas las estrellas Yo sigo sin dudarlo la más bella, entre todas las estrellas No me sonrojo si te digo que te quiero Y que me dejes, te dejes, ya no me da miedo Habías ido, ya no la más bella Entre todas las estrellas que lloran firmamento No me sonrojo si te digo que te quiero Si te digo que te quiero Y había sido, ya no la más bella Entre todas las estrellas que lloran firmamento